El Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través de la Estación de Policía de Barranca Bermeja, Unipol y sus diferentes especialidades, desarrollaron diferentes puestos de control en los barrios de la comuna 7 del distrito. Más de 80 uniformados hicieron parte de estos operativos que se llevaron a cabo con el fin de prevenir los delitos que más afectan la seguridad del distrito, como lo son el hurto en sus diferentes modalidades y el tráfico de estupefacientes, todo esto mediante identificación y requisa a personas. Se espera que con este tipo de actividades que adelanta la Policía Nacional se pueda percibir un incremento en la seguridad en el distrito, en especial en esta época de fin de año.